Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 9 minutos, y vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la pandemia, en particular más para el norte del país. Sí, porque la Intendencia de Salto volvió a pedir que se suspendan las clases presenciales en ese departamento por el elevado número de contagios de coronavirus. Esta semana se presentó la segunda solicitud ante la ANEP en un departamento que se encuentra en este momento en el tope del ranking según el índice de Harvard por la cantidad de casos. Tiene 169 en este momento casos, cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días es con distancia el que tiene el número más elevado en este momento. ¿Cómo es la situación? ¿Por qué hacen esta solicitud? Vamos a estar hablando de eso con el Intendente de Salto, Andrés Lima, quien tenemos del otro lado de la línea. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenido, Lima. Buenos días, Lima. Bueno, Lima, ¿cómo es la situación en este momento en el departamento, más allá de este dato frío que yo daba? Y hay mucho temor, ¿no? Hay mucho temor, mucho temor incluso a través de redes sociales y algún grupo de padres que se han organizado, están con temor de enviar sus hijos a educación inicial. La semana próxima comenzarían los cursos de educación primaria. Ayer, ayer a la tarde en nuestra ciudad, se hizo pública una declaración de la Asociación Magisterial de Salto de la Federación Uruguay de Magisterio, en donde expresa claramente que lo aconsejable sería la no presencialidad de la educación. Creo que este es un dato fuerte porque no es solamente la Intendencia, en este caso, quien nos está planteando, sino que los propios maestros están diciendo públicamente de que no es conveniente que el próximo martes 18 comience la presencialidad en nuestra ciudad. Entonces, bueno, creo que para la Intendencia este dato no es menor. Y como lo mencionabas, tenemos una situación muy compleja, 1.415 casos activos, pero no solamente hoy Salto es el tercer departamento con más casos activos detrás de Montevideo y Canelones, sino que en proporción a la población que tiene Salto, Montevideo y Canelones, si hacemos ese análisis, proporción entre población y Salto, entre población y casos activos, lamentablemente Salto está en primer lugar. Entonces, bueno, creo que hay sobradas razones como para que desde la ANEP se reconsidere. Además, tengamos en cuenta que en la decisión que tomó la ANEP la semana que viene, en su numeral 2 o en el punto 2 de la resolución, plantea que se va a realizar un seguimiento de la situación epidemiológica de Salto. Por tanto, una semana después, la situación es más grave, es más compleja, tenemos más camas de CTI ocupadas, tenemos más casos activos, más de 20 salteños que han fallecido en los últimos 8 o 9 días, el índice de Harvard, la presencia de la cepa de Manaus, la vertiente P1, tenemos un porcentaje de vacunación que no es bueno y creemos que a partir de la semana que viene, con el inicio de la presencialidad, 6.000 niños, 6.000 niños que a partir de la semana que viene, entre primer, segundo y tercer año, van a concurrir a clase y ese niño va acompañado de un mayor, va acompañado de algún familiar y creemos que esto se va a ir agravando más movilidad, más casos. Esa es una regla que hemos visto a lo largo de todos estos meses de pandemia y no queremos esa realidad, no queremos más muertos para Salto, no queremos esta situación tan compleja. Lima, en la semana de turismo usted tomó medidas justamente de restringir la movilidad más duras que otros intendentes, recuerdo el cierre de los complejos termales, de los hoteles, incluso hubo críticas en Salto y usted se mantuvo firme en eso y eso en los primeros días redundó en una baja de casos, yo vi unas gráficas que Salto mejoró ahí con esas medidas, ¿qué fue lo que pasó después que hoy tiene el índice de Harvard más alto del Uruguay? Y creo que por un lado la presencia de la cepa de Manaos que tiene un índice de contagio casi tres veces más que las demás variantes y también acá es importante la responsabilidad y el compromiso de la población, la Intendencia junto con la Policía y con Prefectura permanentemente recorremos el territorio, los lugares donde se puedan generar aglomeraciones y bueno y lo que uno ve es que generalmente hay que estar concurriendo al mismo lugar más de una vez, en más de una oportunidad, se dispersa la aglomeración pero una hora después, una hora y media después, dos horas después tenemos la misma problemática. Por eso, entre otras cosas, hemos tomado la decisión de que en estos lugares donde se generan este tipo de actividades, donde hay claramente una irresponsabilidad de parte de algunos ciudadanos, en donde hay una contumacia en el hecho de repetir este tipo de acciones contra disposiciones del Gobierno departamental y disposiciones del Gobierno Nacional, hemos dispuesto, por ejemplo, hemos autorizado la aplicación de multas en el vehículo, en la matrícula y que esa multa se cargue, se cargue a la patente porque bueno, creo que si pese a toda esta situación no se toma compromiso, no se entiende que precisamos que entre todos nos cuidemos, no nos queda que tomar este tipo de decisiones que sabemos que son impopulares pero muy necesarias en este momento para tratar de frenar esta expansión que ha tenido la enfermedad y que aparte tenemos la localidad de Villa Constitución, donde tenemos más de 30 casos, ayer tuvimos que, amanecimos con la noticia de un funcionario municipal también que perdió la vida por COVID, tenemos funcionarios que están en CTI, tenemos funcionarios que están cursando la enfermedad, que están esperando y sopados, entonces lo que vemos es que fiestas clandestinas, la intendencia tiene que estar permanentemente frente a denuncias de la población, interviniendo, aplicando sanciones económicas, disponiendo clausuras, disponiendo cierres, tanto en la ciudad como en algunas zonas del interior, por eso si no hay colaboración de la población es muy difícil. Usted decía ahí al pasar el tema de la vacunación también que es mala en Salto, ¿por qué se está dando de esa forma que usted dice la inmunización? No sé si es por un motivo de tiempos, de lentitud, de dosis que faltan, ¿cuál es la situación? Nosotros creemos que la distribución, no compartimos el criterio de distribución, reconocemos el esfuerzo del Ministerio y reconocemos lo que nos expresó el Presidente de que se pasó de 20.000 dosis diarias a 58.000 dosis diarias, pero lo que vemos es que esa distribución no se realiza en base a un criterio que para nosotros debería ser clave, que es la población de cada departamento. La distribución de las vacunas debería realizarse en función de la población que tiene cada departamento, eso se lo expresamos los tres intendentes del Frente en la reunión que tuvimos con el Presidente de la República. No es lo mismo 5.000 dosis en la ciudad de Montevideo, que tiene 1.300.000 habitantes, que 5.000 dosis en la ciudad de Trinidad, que tiene 26.000 habitantes, que 5.000 dosis en la ciudad de Salto, que tiene 110.000 habitantes. Es decir, no podemos distribuir aplicando o distribuyendo la misma cantidad de vacunas para cada departamento, porque eso genera esta situación de que los departamentos más poblados vamos quedando para atrás, y en el caso de Salto, que es la segunda ciudad. Salto tiene hoy el 28% de la población vacunada en primera dosis, es decir, que estamos 7, 8 puntos por debajo del promedio nacional. Estamos muy lejos de departamentos que hoy tienen el 60% de su población vacunada. Y felicito a esos departamentos y ojalá puedan llegar a la inmunidad colectiva cuanto antes. Ahora, nosotros como salteños no nos queremos quedar relegados, porque esta situación de aumento considerable de casos positivos, tenemos 1.415 casos positivos y ocupamos el lugar número 18 en la vacunación. No va de la mano la cantidad de casos. Somos el quinto departamento más poblado del país y ocupamos el lugar número 18 en la vacunación. Se lo hemos expresado al Ministerio, se los hemos expresado a las autoridades de la salud. Salto es el quinto, reitero, el quinto departamento de población y estamos en esta situación tan complicada que va a llevar de que la inmunidad la vamos a lograr, si sigue así, bastante tiempo después de los demás departamentos y con una situación sanitaria muy difícil. Ahora, Lima, el reclamo que ustedes hacen, volviendo al tema de la educación, ¿es estrictamente sobre ese punto o también sobre otras medidas que, por ejemplo, ha sugerido el GACH de restricción de la movilidad? Porque me llama la atención que se ponga el foco allí en la educación cuando justamente es uno de los puntos que se le ha cuestionado al gobierno, la suspensión de las clases porque las indicaciones del GACH van en otra línea y que de repente no se ponga tanto el foco en otras recomendaciones de restricción de la movilidad que sí recomendó expresamente el GACH para la etapa en la que estamos y la etapa en la que está Salto en particular. Bueno, nosotros en cuanto a medidas de movilidad estamos tomando, por ejemplo, este fin de semana, claro, viernes, sábado, domingo, lunes, hemos dispuesto la prohibición de permanecer en lugares públicos, la prohibición de permanecer a lo largo de avenidas, a lo largo de costanera, lo que Mondebeo llaman rambla, a lo largo de tramos, de ruta y de caminos rurales y de avenidas que van desde el ingreso al departamento de Salto a través de la represa de Salto Grande hasta Termas de Daimán. Estamos hablando de trayectos de más de 20 kilómetros, hablando de más de 20 kilómetros de caminos, rutas, avenidas en donde no se puede permanecer, no se puede estacionar, se puede caminar, se puede andar en bicicleta, se puede salir a correr, se puede pasear en un vehículo, pero está prohibido quedarse en el lugar para evitar aglomeraciones. Creo que ese tipo de medidas tan fuerte, no sé si hay otras intendencias que lo están haciendo, que están adoptando. Tampoco queremos generar debate con los demás gobiernos departamentales, pero en el caso de Salto estamos tomando medidas fuertes para evitar la movilidad. Las disposiciones que tomamos vinculadas con las iglesias, en el sentido de poner un tope en cuanto al aforo, son todas medidas que apuntan a la movilidad. El tema es que a partir del lunes pasado, con el inicio de la educación inicial, y sobre todo el martes 18, con el inicio de primero, segundo y tercer año de educación primaria, son 6.000 niños. Nosotros dijimos en turismo, con el turismo a Salto van a llegar 15.000 turistas. Ahora estamos hablando que con la presencialidad de la educación primaria, 6.000 niños, pero detrás de cada niño por lo menos hay un adulto, hay un mayor. Estamos hablando de 12.000 salteños que a partir del martes 18 van a generar una movilidad que hoy el departamento no lo tiene. Por eso la preocupación, el planteo que hacemos a las autoridades de la ANEP y porque reitero, si el 23 de marzo se entendió que las condiciones epidemiológicas no eran las apropiadas para iniciar para la presencialidad. El 23 de marzo, cuando Salto tenía 522 casos, Salto tenía 522 casos y con 522 casos se entendió que las condiciones no estaban dadas para la presencialidad de la educación. Hoy que tenemos 1.415, no estamos hablando de 522, tenemos 1.415, tres veces más, hoy sí están dadas las condiciones para la presencialidad y cuando teníamos 522 no estaban dadas las condiciones para la presencialidad. Cuando teníamos, en aquel momento no llegábamos a 6 o 7 camas de CTI, hoy estamos en 15. La situación hoy se ha complejizado. La emergencia sanitaria se ha agravado. El desarrollo o la evolución epidemiológica que tenía el departamento de Salto hoy es más compleja. Creo que ese dato refleja la postura de la intendencia. Si con 522 casos, 522 casos el 24 de marzo no estaban dadas las condiciones para la presencialidad, hoy que tenemos 1.415, sí, hoy sí están dadas las condiciones. Hoy que tenemos el índice de Harvard más alto del país, que supera el 150, están dadas las condiciones para la presencialidad. Lo que vemos es que ese movimiento, reitero, 6.000 niños que a partir del 18 van a concurrir a las escuelas. Detrás de cada niño, por lo menos un mayor de edad. Ese movimiento, esa movilidad, entendemos que va a generar más casos y, bueno, sabemos cuáles son todas las consecuencias que traen. Es una cadena lógica, ¿no? Más casos, más internados, más camas, más fallecimientos. No queremos eso para nuestra ciudad. Intendente, en los últimos días el tema del COVID en Salto también estuvo en la consideración de todo el país, no solo en Salto y en Montevideo, sino en todo el país, por el audio que circuló del diputado del Partido Colorado por Salto, Omar Esteves, en el cual al principio, por lo menos lo que se escucha en el audio, es que algunos trabajadores habían seguido trabajando a pesar de estar infectados con esta enfermedad. Y, bueno, luego el diputado hizo unas explicaciones que se están siendo consideradas en su partido y en otros ámbitos. ¿Usted tiene información de que trabajadores y trícolas han sido conminados a seguir trabajando a pesar de tener la infección? Lo que tenemos es la misma información que tiene la población. Estamos, sí, y vamos a estar un poco a la espera de las resoluciones o de las conclusiones que saque el Ministerio de Salud Pública que sabemos ha convocado al diputado Esteves. En la medida en que desde la Intendencia, en situaciones de este tipo, nosotros hemos aplicado sanciones a las empresas involucradas. Y aquí hay una empresa, acá habría una empresa que ha incumplido con los protocolos. Por tanto, desde la Intendencia corresponde la aplicación de sanciones porque hay que medir con la misma vara a todas las empresas del país, a todas las empresas o emprendimientos del departamento, más allá de quien sea su propietario. Pero no le digo en concreto en este caso, ¿la Intendencia ha tenido denuncias de trabajadores y trícolas que han sido obligados a trabajar en estas condiciones? No, no, no. La Intendencia en ese sentido no ha tenido denuncias. Por eso la intención de ver las conclusiones del Ministerio y en función de esas conclusiones la Intendencia va a actuar. Intendente, le cambio de tema. Ayer se votó en el Senado el proyecto de oportunidades laborales, el de los jornales solidarios impulsado por el Gobierno. Y en el marco de esta aprobación, el Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, valoró su grandeza de espíritu, dijo textualmente, al resignar puestos en salto para lograr lo que Montevideo anhelaba, dijo. Y esto generó la reacción y la crítica del ex Intendente salteño del Partido Colorado, Germán Coutinho. ¿Esto fue tan así? ¿Cómo se llevó a esta negociación? ¿Qué fue lo que ocurrió concretamente con el tema de los puestos de los jornales laborales solidarios? En el caso de salto, en el caso de salto, las expectativas que teníamos están largamente superadas. Nosotros, al principio, cuando se plantea la propuesta de los jornales solidarios, nos imaginábamos entre 400 y 400 jornales. Cuando comienza la discusión de los criterios, desde los distintos criterios que teníamos los intendentes y las distintas bancadas, en función de esos criterios, ya ahí se manejaba la posibilidad de 500 jornales solidarios. Finalmente, cuando se termina aprobando la propuesta del Gobierno Nacional, la propuesta que OPP y José Luis Falero nos presentan en la Torre Ejecutiva, en donde los criterios que finalmente se terminan aceptando es la población de cada departamento, la desocupación o los trabajadores o la población desocupada en cada departamento y el promedio de ingresos de la población por debajo de la línea pobreza. Con esos criterios, salto, mejora la cantidad de jornales y hoy estamos en ese número de 600. Y bueno, lo hemos distribuido o lo vamos a distribuir, luego de que la sectoría lo confirme en la tarde de hoy, 500 en la ciudad y 100 entre los 6 municipios. Pero en el caso nuestro valoramos como muy positivo lo que ha sido la distribución y reitero, nos imaginábamos en base a nuestros cálculos unos entre 400 y 500 jornales solidarios, finalmente al departamento de Salto le terminan correspondiendo 600. ¿Pero Salto le cedió a Montevideo jornales que le correspondían? Salto recibe los jornales que le corresponden en base a estos tres criterios, Salto no ha resignado, Salto en definitiva va a tener un número importante y bueno, lo que esperamos es poder instrumentarlo cuanto antes. Intendente Salto, Andrés Lima, muchas gracias por estos minutos, ojalá mejore pronto la situación sanitaria por allí. Ojalá que sí y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de informar y de hacer saber sobre todo a NEP, que creo que más allá del planteo formal que hemos hecho, bueno, a la espera, vamos a estar a la espera de que el CODICEN en estos días analice la situación de Salto y ojalá que tengamos una respuesta positiva porque creo que estamos convencidos, es lo que se necesita para poder frenar la situación tan complicada que tiene Salto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Suerte.